¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yagoloro. Pues como podéis observar en el título de este vídeo, capítulo número 12 y por lo tanto, último capítulo de esta segunda temporada en el cual estamos construyendo este parque zoológico de tipo tropical, ya sabéis, en una selva, con mucho más árboles, con mucha vegetación, un clima más lluvioso, más, sí, todo más verde, vamos, con mucha más abundancia de vida vegetal. El caso es que eso, 12º capítulo, decimos segundo, si lo volvamos bien en español, como es allí tiene que decir, y vamos a darle por tanto cobijo, como ya veis, a los pumas, que es una especie más bien de la América del Norte, quizás más de zonas montaños, un poco más secas, menos húmedas, pero la verdad es que visto lo visto de las plantas y árboles que le gusta, cuando luego ha entrado en la zoolopedia de ese animal, pues le va, vamos, todo le va, puede poner en el desierto, más selva, más montaña, más frío, más calor, todo le va. El caso es que como veis, he estado haciendo pruebas aparte antes de empezar este capítulo, aparte, pero como veis, pues he querido hacer algo diferente y quizás no tan bonito de ver cuando se trata del bienestar de los animales, pero me ha gustado mucho el hecho de probar, como digo, esta otra nueva construcción tipo jaula, que como estáis viendo, pues ya estoy acabando la hora, tanto, porque como uno puede hablar, pues la construcción en speed building sigue adelante. El caso es que, eso, que quería probar en hacer esta especie de jaula, que la he llamado postmodernista, sobre todo porque, ya veis que estoy añadiendo hormigón, estoy añadiendo mucho detalle y cosas que, en mi opinión, la hacen quizás un poco más moderna que una simple jaula, sobre todo también por el hecho de que, primero, en un punto número uno, tenemos que salvar esta distancia del río, que ellos tienen que tener acceso al río para poder bañarse y beber agua y todo muy bien, y, segundo, porque he aprovechado, como digo, estos bloques de hormigón para, por qué no, hacer su abrigo y su, sí, su cobijo cerrado y cubierto de hormigón. Está bien, porque digo, vamos a hacerlo así, así todo estará muy verde y muy blanco y todo muy modernista. El caso es eso. Como veis, pues, ya estoy avanzando bastante. Luego, eso sí, está todavía muy vacío, pero ya veis como más adelante construyo, como digo, este abrigo más cubierto de hormigón, que me ha dado mucho quebrador de cabeza, porque, en fin, es una de las cosas más complicadas de hacer bien en este juego, en plan, el zoo es las entradas de un recinto, porque, y bueno, en general, el diseño de un recinto, que ahora ya está viendo como lo estoy delimitando, pero luego, para meter la puerta de entrada, para que entre el personal adentro, pues, el terreno tiene que estar plano, tiene que poder entrar, no sé qué, en fin, que me, vamos, me ha sido complicado, yo me voy a saber de todas formas cómo lo voy a hacer. De momento, pues, eso, estoy diciendo ya lo que es el suelo y después de lo que será el cobijo, que es lo que me han decido 53 veces, y después me tocará decorar en sí dentro el recinto con plantas, con los juegos, con las comidas, estas cosas, y básicamente es eso. Así que, nada, espero que os guste este último, capítulo, algo más largo de la habitual, quizás, pero, porque, evidentemente, lleva más trabajo. Así que, nada, que espero que os guste, espero que os haya gustado en realidad toda la serie, toda esta temporada número 2 de esta, de este juego, a mí, desde luego, me está encantando, y ya digo que seguramente habrá una temporada número 3 con otro tipo específico de bioma, de clima, en otro, en otro, sí, en otra zona geográfica. Así que, mientras tanto, eso sí, como siempre, os dejo a veros tranquilos, sin que daros el atacón en estos videojuegos que nadie ve, de todas formas, más que yo, y nos vemos, como digo, en el próximo capítulo, dejaremos un poquito de descanso en el que queda del mes, y también más adelante, unas cuantas semanas, de todas formas, para que comencemos la tercera, no, la tercera temporada, y nos vemos después, por tanto, sed buenos, bye bye, adiós. ¡Gracias! 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 Y ahora, ¿qué ponemos? ¡Dibujos animados!